Bueno, mañana es 29 de junio, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué rápido se va el año, Dios mío? ¿Qué rápido es este mes? Pero mañana es feriado, feriado, ¿qué implica? Eso tiene varias implicancias. La Cámara de Comercio de Lima informó que las empresas que soliciten laborar a sus trabajadores este 29 de junio recibirán una remuneración triple. Esto debido a que este día es feriado nacional para trabajadores públicos y privados. La triple remuneración diaria constituye al pago por el feriado, otra por el trabajo realizado y una tercera remuneración por haber trabajado en día feriado sin descanso sustitutorio posterior. El gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio, Víctor Zavala, indicó que existen 10 casos concretos que pueden presentarse en las empresas con relación al pago de remuneraciones. Por ejemplo, cuando se realiza trabajo remoto, cuando se encuentran con descanso médico o cuando están gozando de vacaciones, entre otros. Para hablar de ese tema, estamos ya conectados con el abogado laboralista César Puntreano. Doctor Puntreano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Mucho de saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en principio, porque a veces puede sonar medio confuso e incluso un trabajador va pues nada más a la oficina, tiene que seguir laborando en feriado y hasta uno se puede olvidar de que trabajó el feriado y luego te viene tu pago como si nada hubiese pasado. ¿Cómo debo calcular el pago adicional si es que yo fui y trabajé un feriado en ese mes, en junio? Es, perfecto, buena pregunta. Asumamos que el trabajador gana 50 soles por día, ¿ya? Si el trabajador no va a laborar, le pagan por ese feriado. Pero si él va a trabajar, le deberían pagar 100 soles. Es decir, 50 soles por su día de trabajo más una sobretasa de 50 soles adicionales. Este señor va a recibir entonces a fin de mes un pago doble por haber ido a trabajar el día en feriado, Omar. Ajá. ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, en los medios de prensa esto pasa mucho. Como es martes, justo el martes la persona descansa, es su día de descanso. Esa persona quizá descansa lunes y martes, son sus días de descanso. Él normalmente trabaja sábado y domingo. Y no trabaja ese feriado. ¿Le corresponde algún pago o queda en nada? Ninguno. Si no trabaja, el pago ya viene incluido en el sueldo del mes. Porque le pagan por todo el mes, ¿no? Entonces ya viene incluido el pago. Pero si lo trabaja, y aún cuando caiga en su día de descanso, Omar, le corresponden esas dos remuneraciones que hemos comentado. Por el hecho que caiga en descanso no le toca un pago adicional. Solamente serían dos días de sueldo al mes por haber trabajado el 29 de junio. Ajá. Y ahora, y esto es ya también muy común entre algunas empresas que han enviado a sus trabajadores a sus casas, ¿no? Y están en modo remoto, en teletrabajo, y a veces te piden, bueno, conéctate. O, ¿sabes qué, Omar? Mira, necesitamos que te conectes una hora para la reunión de la mañana. Bueno, listo de ahí, no te vemos más. Pero ya desde mi casa trabajé una hora, me conecté una hora a una reunión. ¿Corresponde algún pago ahí? Sí, sería el valor hora de trabajo, pero nuevamente al doble. Porque se entiende que el 29 es un día de descanso, ¿no? Descansas por el feriado y no te deberías conectar. Y este tema es bien importante, el último que has dicho, Omar, porque recordemos que desde el año pasado se regula el derecho a la desconexión digital, que tiene que ver con los que trabajan justamente de manera remota. Y se supone que el día 29 de junio los trabajadores deberían estar desconectados digitalmente, salvo que hubieran acordado pues trabajar ese día, en cuyo caso le corresponderá el pago doble que hemos señalado hace un momento. Y si me permites, Omar, un último tema, discúlpame, que también es usual en las compañías. Podría ocurrir que te digan a ti, por ejemplo, Omar, trabajas el martes, pero te tomas el viernes a cambio. Es decir, el viernes te lo tomas libre, te pago tu sueldo normal por ese viernes, en ese caso ya no tocaría el pago doble, digamos, por el 29. Entiendo. Y ahora, ¿esto, doctor Puntreano, es para todo tipo de trabajador, o hay trabajadores, no lo sé, de confianza, esenciales, o con sueldos muy altos, a los que quizá igual tienen que trabajar feriado y les siguen pagando lo mismo, o es para todos? Es para todo tipo de trabajador. La norma sobre el feriado, sobre los 12 feriados anuales que se regulan, entre ellos el 29 de junio, no hace diferencia entre si se trata de un cargo de confianza, un cargo gerencial en la compañía. Aplica para todos. ¿Y qué debo hacer o qué debe hacer el trabajador, si ve que a fin de mes trabajó el feriado, y ve que a fin de mes el sueldo es exactamente el mismo? O sea, ¿con quién debe coordinar? ¿Esto ya debería estar muy internalizado en las áreas contables de las empresas? ¿Cómo es la situación ahí? Yo creo que debería ocurrir lo último, ¿no? Es decir, que si el trabajador laboró en feriado, pues ya a fin de mes debería venir el pago adicional en automático. Pero, digamos, no se podría alegar desconocimiento de la ley en ese caso. Pero si eso no ocurre, pues la primera recomendación siempre es preguntar internamente, ¿no? A tratar de agotar los mecanismos de diálogo. Y si no hay respuesta, bueno, se podría recurrir a la Zunafil, ¿no? A la inspección laboral haciendo la denuncia respectiva. Pero ojalá que eso sea la última instancia. ¿Y la multa es fuerte por este tema de los feriados? Sí, pero siempre se calcula en función al número de trabajadores involucrados. O sea, la multa podría llegar, claro, si estamos hablando de más de mil personas, a 200 mil soles tranquilamente. Pero todo depende del número de trabajadores afectados. Pero entiendo, no sé si es así, doctor Puntriano, la denuncia, por ejemplo, yo veo que en mi cheque de fin de mes, pues no me han considerado el feriado trabajado. ¿Puedo hacer la denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? ¿Pero puede ser anónima o tengo que dar? Porque quizá el trabajador, ante el miedo que lo despidan por un feriado, no quiere denunciarlo. Es una muy buena pregunta. También la denuncia puede ser anónima. Lo que ocurre... Y seguramente yo creo que si a este trabajador no le pagaron el feriado, pero puede, digamos, realizó el reclamo, la empresa no le hizo eco, podría suceder que sea una conducta sistemática, ¿no? En cuyo caso no se necesitaría, pues, digamos, revelar la identidad del denunciante, si es que más de una persona está involucrada o ha sido afectada con la medida. Ahora, normalmente las empresas formales, Omar, cumplen con el pago del feriado. El gran problema siempre es la informalidad, ¿no? Que ahora está, creo, en el 80%. O sea, hay gente que va a trabajar probablemente mañana y no le van a pagar el feriado. Va a pagar a trabajar porque va a ser considerado un día más para ellos, ¿no? Lamentablemente ese gran sector es el que se ve perjudicado. Y en el sector público, doctor Puntriano, ¿pasa exactamente lo mismo o hay algún tipo de diferencia con este tema de los feriados? En el sector público también se reconoce el día feriado. Lo que ocurre es que como hay un presupuesto público de por medio, la práctica es compensar más que pagar. O sea, en vez de pagar adicional, las entidades públicas compensan el feriado. Claro, porque me imagino que hay, digamos, funcionarios públicos, servidores públicos que de todas maneras tienen que trabajar en el feriado, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en mis colegas de la agencia andina o del peruano que de todas maneras, pues, tienen que ir a chambear porque así se toca. Entonces, pero con servidores públicos. Aunque una, te hago una pequeña precisión. Ellos son servidores públicos, pero están sujetos al régimen privado porque trabajan en una empresa estatal. Distinto es el caso de los servidores públicos que están sujetos al régimen público puro, digamos. Pero igual, en ambos casos se corresponde el feriado. O sea, que esté bajo el régimen privado en el sector público o bajo el régimen público. O sea, igual corresponde el descanso mañana. Y como tú bien dices, por ejemplo, un trabajador de un medio de prensa estatal, pues, laborará y seguramente le darán un descanso compensatorio. Más que el pago por temas presupuestarios. Entiendo, entiendo. Y siempre hay esta duda en el caso de los policías, ¿no? Que tienen, pues, horarios también sumamente complicados y diferentes a las de un trabajador de oficina. O sea, ¿para ellos se cumple esta regla de los feriados o ellos tienen un régimen distinto? Tienen ellos un régimen distinto, ¿no? Que es donde tienen 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. O sea, es distinto. Es un régimen muy particular en el caso de los policías o de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Perfecto, doctor Puntreano. Muchísimas gracias por este análisis y esta explicación. El abogado laboralista César Puntreano. Son las 4 y 57 y ya se nos va rapidísimo el programa. Pero ya saben, ¿ah? Toda esta información que les he comentado, que hemos escuchado, hemos analizado, la pueden encontrar en la página web de rpp, en rpp.p, la sección de ECO.